Voy más solitaria con el David, sonríe de huevo, hasta que sonríes, a ver, una canción que la has tocado, creo que es la tercera vez que la tocas en tu vida, no, es la segunda, como buen requinto de trío, es cuántas veces la has tocado en tu vida, como unas tres o cuatro veces, ya sabes cuál es, ¿verdad?, ya sabes cuál es en la vida, a ver, échale, y dicen, que después de un amor, Siempre queda, el sabor de ella, y el sabor de él, sabor a mí, cuánto tiempo disfrutamos, de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, Pero tú llevas también, sabor a mí, si negaras mi presencia, en tu vivir, bastaría con abrazarte, y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya, sabor a mí, No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará, más de mi vida. Muchos más, muchos más, yo no sé si tengamos, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya, sabor a mí. David 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 No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasaron más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor. La eternidad, pero vaya tal como aquí, en la boca llevas ya, sabor a mí, sabor, sabor a mí.